buenas gente estamos en dealing light capítulo no sé si 15 16 tal llevo días que no juego así que no sé muy bien lo que hice la última vez creo que vinimos al sector 0 y estuvimos haciendo lo del mago si no me equivoco lo del colegio y tal hicimos la misión de la poción mágica que era conseguir para una niña insulina que era diabética y tal y bueno quedan bastantes misiones por ahí lo que pasa que si dice la de la posición curativa lo que pasa que prefiero hacer las misiones principales y luego ir dejando las secundarias para el final que también las voy a hacer es decir hacemos principales dejamos la última misión principal para el final hacemos todas las secundarias y luego ya acabamos el juego con la última misión estábamos aquí en el colegio hola niña a ver es que podría hacer estas misiones y tal pero ya os digo prefiero guardarlas vamos a ir por las principales mira la transmisión que troya ha capturado vale nos había llamado es verdad y teníamos que ir a hablar con ella aquí tendremos que volver más adelante lo que quiero es hacer misiones para subir un poquito en supervivencia no y poder tener el gancho que creo que es una una misión a lo mejor no sé un nivel lo que tengo que subir vale tenemos que hablar con troll tengo ganzúas bueno esta no pide ganzúa eso está abierto troy 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 ¿dónde era? era ya allí enfrente ¿no? sí ahí me mato pero aquí no eh he dicho que ahí no me mato no poca salud tengo 43 voy sobrado hostia hay que ayudar a estos no mueres ¿o qué? no mueres ¿o qué? mueres coño que ese es de los míos ¿me apagáis? no mierda creo que me ha visto me vais a apagar o no ahí está inventario lleno pero quiero registrarle no me deja en fin tenemos un paquete de suministros por ahí también nos llamó el dabu de este que tenía problemas venga ven ven mira lo que tengo pa' ti pa' ti ¿te ha gustado? puto ratón tío no me falles ahora no me falles ahora a ver si me cogeis aquí a ver ya me está coño este curate 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 mierda que no tengo pa' curarme bueno por suerte no me he no me ha enchufado mucho vale por ahí no podemos tú mueres a ver Troy que quiere porque no me acuerdo de esto bueno otro que quiere ayuda ahí no voy a ir que le den Troy que quieres ya que me caigo decidme ¿qué pasa Troy? da igual las veces que lo vea sigo sin creérmelo ¿qué pasa? a ver hoy ha visto la luz un informe interno del servicio de auxilio internacional que el sai vamos implica al sai en una conspiración criminal de amplio alcance según el informe en lugar de buscar una cura para el virus Harran el sai planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor la reacción a nivel mundial a no no pasa la parte importante yo era el último superviviente en cuarentena no puedo creer que esté vivo no sé cómo escapé con vida van de héroes típicos pero como el presidente dijo en su discurso de hoy la vida es para vivirla el ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena pero no queda nadie salvo los infectados según el coronel Tanner cuando el proceso de descontaminación haya terminado la infección habrá desaparecido vamos que van a bombardear esto esto es obra del ministerio están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo antes de que salgas de aquí corriendo hemos tenido una idea para transmitir el mensaje íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo algo que los zombies jamás podrían hacer nuestro corredor Michael está en el edificio correcto pero no puede llegar a los pisos superiores hay demasiados mordedores me gusta su voz me recuerda mucho a la de alguien no sé tenemos que hacer algo de una puta vez o tú, yo, Jade y los demás volaremos en mil pedazos correcto dile a Michael que iré a ayudarle mientras te pondrás en contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo te doy mi palabra muy bien pues venga dime Raiz Raiz ha enviado varios pelotones de choque a la ciudad vieja aunque solo llevan unas semanas están causando muchos daños se dedican a asaltar y atemorizar a los supervivientes tienen órdenes concretas de Raiz para actuar de manera brutal a Raiz le gusta hacerse notar y tanto cuentan con muchas defensas además de su base están usando dos puestos para almacenar suministros por lo visto ya tienen un buen botín podrían ser nuestros emisora de radio y tal podemos hacer esta ¿no? si vamos a hacer esta venga despeja el puesto de la emisora de radio que está para allá hay tirolina está arriba ¿no? hostia podría subir es que no sé si voy a poder subir por aquí no, no me deja tenemos otra tirolina no, están las dos tirolinas arriba pero esta de aquí sí, está arriba también qué putada he visto una vengala por aquí alguien se habrá encontrado con unos batidos mori, hijoputa me vas a escupir a mí ¿qué es esta marca roja de aquí? eh, aquí hay uno aquí hay alguien perdona, no te he oído ¿qué decías? las películas yankis digo mi madre nos llevaba siempre al cine a mi hermano pequeño y a mí los jueves por la noche y a mí que me importa ¿tienes cerveza? a mí es que los musicales tía no me van pero no era nada como lo que veíamos en las peles ah, y... ¿qué pasó? ¿qué pasó? sí, ¿qué pasó? tú sabes muy bien lo que pasó sal ahí fuera y la realidad te dará en la cara pero ese no es el motivo por el que ahora no me gusten esas películas no me gustan porque me traicionaron me prometieron felicidad ¿cómo se dice? un final de Hollywood que todos vivieran felices para siempre pero eso no existe nacemos y morimos claro nunca sabemos ni cuándo ni cómo va a ocurrir vuestras historias felices no me prepararon para esto pues haber visto otro tipo de pelis macho que quieres que te diga coño, lo tengo casi ahí está inventario lleno hay un hombre de raíz aquí joder ¿qué podemos tirar? ¿qué podemos tirar? bueno, tenemos rifles de sobra no nos falta más me disparan a mí oye, que te estoy dando ¿eh? ¿y esto? le estaba dando y no se moría a ver me gustaría haberlos pillado en sigilo pero bueno joder alguien que necesita ayuda por aquí ahí está ahí está eso no me ha dado tío tampoco me ha dado tío si me he apartado no lo voy a salvar creo que han palmado venga, venga venid que está blindado o que este te mueres ¿te mueres ya o qué? nada vale, esa sí me la ha dado esa me la ha dado espérate espérate, espérate vamos a curarnos que es que si no tenemos para hacer botiquines ¿no? más vale si no aquí palmamos botiquín aquí tenemos para hacer bastantes gracias 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 ¡Suscríbete! No creo que esto le haga mucho No recuerdo haberme enfrentado a este tío nunca Ni en mi primera partida ¿Te mueres o qué? Ahí está, en toda la cabeza Dame mis flechas ¿Y este qué llevaba? La putada Es que no los he podido salvar, pero bueno Vale, teníamos que ir Hay un paquete de suministros aquí Eso rojo, creo que son suministros ¿Dónde estás? ¡Cáete! Vale, tenemos uno aquí Perdón, estás yendo sin querer Vale, vale No, no, si no te doy Y se cae justo en el pincho Vale, vale Recuerdo esto ¿Este es de los malos? Creo que sí A ver Sí Tenemos que subir arriba Hay que subir aquí arriba Porque por aquí es imposible pasar Creo que me siguen Muere ¿Por dónde habíamos subido antes? No sé por dónde subir exactamente A ver, vamos a pillar visión Desde otra casa O desde otro tejado Más bien Sube, coño Zombies Zombies a mí Vale Tenemos que subir ahí arriba Y por aquí tiene que haber alguna entrada Esa no es Esta sí es A ver si es cerveza Homenaje de cocina ¿Esto qué es? ¿Una zona segura o algo? Sí, ¿no? Porque tiene aquí Ah, bueno Que hay que mantener Pensé que había que forzar ahí todo el rato A lo mejor para el siguiente Bueno, cuando tengamos el gancho Iremos a por el corec machete Los corec machete Voy a pasar de hacer 600 de daño A 1200 o así En serio, ya me han oído Lo escucho arriba ¿Cómo me ha podido ir el salto, no? Pero Venid a mí ¿Dónde estás? ¡Asoma, asoma! Ahí le he visto Está por aquí Aquí está Tenemos Creo que planta de arriba O planta de abajo Que también hay más Muere 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 para mí Tampoco es muy difícil esto Por lo menos en la dificultad que yo juego Que es normal No sé si hay más gente por aquí Están en la planta de arriba Vale, va a haber que subir ¿Dónde estáis? Tenemos aquí tres Por ahí delante Tenemos uno por ahí Otro por ahí delante Y atrás queda uno Que está por aquí Mierda Tío, las armas En vez de dejarme coger Que me deje coger las balas ¿No? Sería lo suyo Vale, tenemos uno Que imagino que está abajo Hay uno que parece que está abajo Y otro por aquí Quedan dos Me encanta como les explota la cabeza Tío Queda uno Y este está abajo Por aquí Eh, han respawneado más Uno que está arriba Mierda Mierda Estaba al lado De una bombona Creo Bueno, bueno Se puede Fácil Claro, ha explotado eso Creo Pero eso tiene tanto alcance Lo rompo yo por si acaso Yo, yo no le he matado Ha hecho sin querer Tenemos dos arriba El otro está aquí también Pues ya estaría Ha recibido un nuevo atuendo Eh, subimos de nivel A ver si al subir este nivel Podemos pillar el gancho ya Correcto Ah, que maravilla Puedes recoger la recompensa En tu alijo En cualquier refugio Obtenerla del dependiente Vale Habría que Creo que no lo llevamos Con nosotros todavía ¿No? Tenemos que ir al Al refugio A pillarla ¿Qué es? ¿Por aquí? ¿Qué es por arriba? ¿Por dónde coño? A ver Si por aquí arriba No hay una mierda Tenemos camino Será por aquí, ¿no? Despeja el puesto De la emisora de radio Esto me manda por aquí Despeja Si esto está todo despejado A ver, a ver, a ver Hay algo que no estoy viendo Espérate que me caigo No sé muy bien dónde es Como no sé que haya que subir más Pero es que no Más arriba no hay nada Me he equivocado el botón Más arriba no veo nada A ver Báter El puesto de la emisora de radio Dice No tendría que salir ¿No? Y me está marcando De otro lado ¿Tiene botones esto? ¿No, no? Vaya mierda Ascensor Que no tiene Para darle A ningún lado No sé Nos estamos dejando algo Para mí plástico Para mí café Y para mí lo que hay aquí Esa palanqueta la quiero Voy a tirar ¿Qué puedo tirar? Vamos a soltar el líquido inflamable ese Paquete de ayuda Hay bastante aquí Que mirar Yo como voy a lo rápido Luego me salto todo Estamos cerquita De subir agilidad Tengo ganas de irme Y pillar el gancho Ah, vale Que comunica Y esta también Comunica ¿No? Sí No Es en la de abajo O sea No hay que subir A la planta de arriba Es en la de abajo Y es para allá En teoría me marca aquí A ver A ver qué me dice la misión Despeja el puesto De la emisora De radio Yo creo que Esto ya está Ahí se ha bugueado Si esto está despejado Ya todo Me estaba diciendo Que me pide Imagino Vale, vámonos Y a ver qué pasa al irnos ¿Por dónde coño? Hemos entrado por el ascensor Vale, vale Por aquí Sí Nos estaba diciendo Que saliéramos Queda despejar otro Y ya tenemos aquí Al hijo Que vamos a coger El gancho Por supuesto ¿Dónde está el gancho? Aquí Un gancho Para mí No hay ninguna ranura libre A ver Vamos a ir dejando cosillas Vamos a dejar rifle El cuchillo este Lo dejamos Hacha Vamos a dejar los petardos Que tampoco los uso La granada Vale Vale, gancho Vais a ver ahora Es la puta hostia El gancho este Eso sí Lo malo que tiene Es que te acostumbras A usarlo Y no vas a subir Nada en agilidad Vas a subir muy poco Vale, tenemos que salir De... Ahí Mirar Mirar Pum Pum O sea Avanzas un huevo Así Es mucho más fácil Escapar Moverte De todo Pico primitivo Pico primitivo Tabaco Vale Tenemos que ir al otro Que está para allá No tengo que pensarme Tanto el camino Hostia Los mismos de antes ¿No? No, no les voy a ayudar Que les den Porque en cuanto llegue Ya están muertos ¿Por qué me he pegado Señora? Cáigase 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 El problema Hemos dejado mucho rifle O todo ¿No? Hemos dejado todos Así que Cuerpo a cuerpo Con gente con armas Es aquí abajo Es ahí abajo Lo que no sé Es como entrar A ver si pudiéramos Pillarlos en sigilo O cualquier cosa Vale, vale Ya recuerdo esto He fallado He vuelto a fallar Date quieto Vale Subimos agilidad A ver que podemos poner Pegar con los codos ¿Esto qué hace? Corre escala Durante más tiempo Y disfruta de un abrigo De habilidades definitivas Al correr Vamos a poner esta Vale Aquí teníamos que entrar Pero estaba todo cerrado Pero es rompiendo esto Entramos por aquí Tengo miedo Emisora de radio Con esto Les cortamos Las comunicaciones Yo creo O algo ¿Pilas? ¿Qué? ¿Hay que subir o qué? Tiene pinta, ¿no? No, eso es para salir Hay que subir Alá Subido ¿Veis qué fácil? Es que el gancho este Es la puta hostia, tío Lo que no sé Si hay que subir Ah, vale Por aquí abajo Me gustaría matarlos En sigilo Pero claro Es que es muy difícil Te detectan rapidito En sigilo En sigilo Me refiero Partiéndole ese cuello ¿Ves? Ni me he movido Y ya me han detectado Hay otro atrás Me da que estar solo Amigo Te oigo, te oigo Hay otro ahí Este arma es distinta Parece semiautomática La otra Diría que era automática Directamente Y yo a ti Tú primero Venga ¿Dónde estás? ¿Has muerto o sí, no? Creo que a Rice No le vamos a caer bien Después de esto Y después de cortarle la mano Tampoco Me gustaría probar una cosa Que es tirarles el gancho Pero creo que no No les hace mucho No, no A ver Pensé que digo Le engancho con el gancho Y le tiro al suelo No, pero claro Me he arrastrado yo Hacia él Así que no No es buena idea Porque mientras estoy Por el aire Estoy vendido Gracias por el rifle Tío Tenemos uno por aquí ¿Qué tiene? ¿Balas eléctricas? ¿O qué mierda? Me he electrocutado No, eso no lo rompe Ven, ven Por prensa Gilipollas Dame gasas Qué ricas Esto es un poco laberíntico Sí, sí Es un poco laberinto Esto A ver No, es por aquí Por aquí Por aquí Debería dejarme entrar Por aquí No me deja entrar Hijos de puta Bueno, pues otra ruta Sería Esta Y por aquí No, esa está cerrada ¿Hay más amigos? No parece de momento Muere, hijoputa Vayaos te he mandado ¿Teníamos alguna granada? No, la hemos guardado Qué pena Uno menos Otro menos Dadme cosas Es que Por cada uno que matas Le pillas un rifle O sea No me van a caber todos Lo suyo sería Lo que he dicho Que te dieran las balas Y no vas con tantos Putos rifles De mierda ¿Qué coño ha pasado ahí? Muere para mí Anda Cuidado que no haya gente arriba Dos menos Son como árabes ¿No? Estos baños Y tal No sé Esa impresión me da a mí Por el diseño No, no, no Tú no estabas muerto Hijo puta Escucho pasos Muere Es que Es que vais de listo Y no podéis conmigo Esto Vale, ya no me deja llevar Más rifles de estos Que Este sonido No me da buena espina No entrarán aquí Zombies ahora Ah, que se hace de noche Qué rico Aquí no pueden entrar Y de noche Con el gancho Como que me la suda un poco A ver Qué tenemos por aquí Coño Que hay más amigos Hijo de puta Me he curado o no Creo que no ha muerto ese No sé Ah, sí Vale, pues Creo que ya he hecho la misión Era matar un par de gente Y poco más Fácil, sencillo Para toda la familia Imagino que habrá que ir a hablar Con el chaval este Que es el que me ha pedido la misión ¿No? Don Detroit Ahí está Todo bien No verás a más tíos En chalecos naranjas Durante una temporada ¿Lo conseguiste? Se lo contaré a todo el mundo Gracias De nada Pues gente Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Tenemos aquí Cama para dormir Tal Y tenemos Nuevo juguete El gancho Que ya os digo Que ayuda Pero Un huevo El gancho Para mí Yo creo que es de las mejores habilidades Que te puedes comprar O sea De De supervivencia Creo que es la mejor Sin duda Luego el resto Pues Una vez tenemos el gancho Da igual Porque va a costar subir Pero va a costar subir No supervivencia Va a costar subir agilidad Vamos a dar menos Menos saltitos Y tal Al Al estar usando el gancho Ahora tengo hipo ¿Sabes? Al estar usando el gancho Vamos a dar menos saltos Y por lo tanto De por sí agilidad Es una habilidad Que cuesta mucho subir Va a costar más Pero bueno Me da igual Potencia La subiremos rápido Y este de leyenda Empezaremos a subirla Seguramente Para el DLC De The Fall Win Y lo dicho Gente Poco más Nos vemos en el próximo Tres de leyenda